El chupete sin hilo 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 Al rato de nuevo La mujer Levanta la mano Toda peluda El chupete sin hilo Y dice Alguien me va a invitar un trago Saltó el chupete Y dice Ya le invito un trago A la bailarina Como seis veces Viene el mozo Y dice Como sabe que bailarina Y alguien que levanta La pierna tan alto Tiene que ser bailar Ahora que Hay un amigo acá Guillermo Quiroga Que es físico-culturista también Ah, sí, sí, sí Bueno, entró un viejito Chupa a un bar Ya estaba medio chupada Entró al bar y lo miraba Viste al físico-culturista Lo miraba Físico-culturista lo miraba Se tomó como dos whisky El viejito lo miraba así Lo miraba físico-culturista Yo me acuerdo con tu mamá Uy, los otros Imagínate el tipo grande Uy, la buena mata a este viejo Alfredo, dame un tía María Y dame dos más Porque hagamos la trilla esa de oro Y chao Y lo miraba Y lo miraba el físico-culturista Y le decía Yo me acuerdo con tu mamá No Pasaba así Yo me acuerdo con tu mamá Sí Siete whisky más se toma Le decía Yo me acuerdo con tu mamá Se levantó el físico-culturista Inmenso, dos metros Sí Lo mira y dice Papá, vamos Ya estás borracho Estaba limpiando un espejo El chupado así Y por ahí mira el salavista Y dice Al final, ¿quién limpia? Yo, vos Qué divino que son Entró tu chupado y dice ¿Sabes dónde vive Carlos Rodríguez? Y dice el monstruo ¿Sos vos? Bueno, por eso Decime dónde vivo Venían dos chupados En la ruta Al mango En la ruta al mango Ah, da la curva Se hicieron bosta Sí Le dice el otro No era perla milagrosa Era curva peligrosa Salió chupado del bar Salió chupado del bar Pasó una chica y le dice A usted la bebida La hace más bella Dice Yo no bebo Pero yo sí Qué divino Le dice un negro al otro No tomo más bebida blanca ¿Cómo? El lechero no va más a casa Ahí estaban dos chupados Tomando Y le dice uno al otro Loco Vamos, me voy Ah, ya se va el maricón No, son casi los dos Me va a matar mi señora Ah, qué Qué maricón que sos Quédate, toma uno trago más Y dice el otro No, vos no sabes Lo que es mi mujer ¿Qué mujer? Yo agarro tipo Saco el celular Marco Hola ¿Cómo? ¿Quién habla? Sí, yo ¿Quién? Hágale loca Sí, no voy a ir más No voy a dormir No me vemos mañana Chao Colgo y le dice el otro Yo no le hablaría así a mi mujer Dice tipo Yo tampoco Era la tuya Ahí estaba En la playa Estaba una señora negra Sí Negra de raza De raza, sí Y el hijo estaba tirado en la playa Y la mujer lo estaba apantallando Ah, estaban tomando sol Claro Lo estaba apantallando el negrito Sí Viene un chupado Y dice Si no le pone kerosene No va a prender Tiene que ir a un carbón Por Dios No, pobrecito Dice Estaban dos chupados Le dice ¿Me acompaña a vender el FIA 600? Bueno, vamos Y arrancaron el FIA 600 Ajá Este Paro en una farmacia Compra Como cinco tachos de vaselina Y se lo empieza a pasar el FIA 600 Dice el otro chupado ¿Qué hace? Dice Por lo que voy a pedir por el auto Seguro que me van a decir Que me lo pierden el culo Para tener en cuenta Justo veniendo chupado Y en la vereda Vi un perro Lamiéndose las bolas Ajá Y dice un chupado ¿Cómo me gustaría poder hacer eso? Dice el otro ¿No tenés miedo Que el perro te muerda? Ahí en un bar Viste Que daba nada más que el barman Ajá Y un chupado que estaba al costado Ahí en el bar Entonces Este Viene un Hablando que decían Recién decíamos de negro Viene un negro grandote Así que tu tipo jugador de básquet También de raza Sí De Atenas Sí Ajá Llega y le dice al barman Haceme un oso polar ¿Oso polar? No Dice el barman No tengo tela No sabía qué decir ¿Qué es? Un trago Y no sé cómo es Bueno agarrá la coctelera Ponele fernet Ponle un poquito de gin Vodka Benzina del encendedor Leche Vino tinto Vino blanco Dos, tres bebidas más Le dio Lo revolvió así Lo puso en un vaso El negro se lo tomó Conocí lo tomó Dice Oso polar Imagínate la cara Del chupado Y la cara del barman Claro Qué cosa rara Al rato dice el negro Haceme otro oso polar ¿Cómo era? Hay que anotar Anote Le puso Qué sé yo Lo mezclo de nuevo Se lo puso en el vaso El negro se lo iba tomando Y decía Oso polar Imagínate la cara De los otros No saben qué pensar Se tomó como seis Osos polares Acá rato Osos polares Osos polares Se levantó el chupado Sí Escúcheme Donald Young ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo es el oso polar? Que me hay un oso polar ¿Cómo es? Dice el negro Esta bebida Te hace sentir Una sensación sexual Impresionante Maravillosa Ah bueno Chupo Hace un montón Que yo no Bueno Gracias Así que Así que Una sensación sexual Impresionante Una cosa maravillosa Sexualmente Y se va el negro Ajá Chupo se aproximó A la barra Y le dice al barra Un oso polar El barra Ya lo sabía Se lo subió en el vaso Y el chupo Se empezó a tomar Y empezó así Negro Maricón De A los que no entendieron El negro era trolo Este Estaban dos negros Medio chupados Ahí abajo Un árbol En el patio Habían terminado De comer un asado Estaba la Cleotilde La esposa de uno De los negros Lavando los platos Y ya se ponen A delirar los negros Estaban tomando Ahí un Con soda cáustica Sí Porque ya los negros No le dan ¿Viste? Ferné solo Con coca No Le ponían un poco De soda cáustica Ya no sienten nada Ya no sienten nada Estaban tomando ahí Y le dice Y ven ahí Aparece Un Una rana Ahí viste En el parque Ajá En el jardín Y dice uno chupo Che ¿Cuál será el macho Y cuál será el nembro? Oh Vos dame Le preguntemos A la Cleotilde Mi señor Lo sabe todo Le dice Cleotilde ¿Qué pasa? Estaba hablando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta Si una rana Es macho o hembra? Dice la Cleotilde La hembra siempre Tiene la cabeza más chica Dice Mira ese macho Es el hembra Ah muy bien Allá Abajo el árbol Ahí Cerca se posaron Dos pájaros Y dice el otro Y la ave ¿Cómo podemos ¿Cuál de la ave Macho o hembra? Y le preguntemos A la Cleotilde Cleotilde ¿Qué pasa? Disculpame Estaba con la hija Disculpame ¿Cómo sabemos Si un pájaro Es macho o hembra? Dice la Cleotilde La hembra siempre Es más chiquita Que el macho Ah mira ese macho Ya dice el otro Más delirado Y dice Escúchame ¿Y este árbol? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Será macho o hembra? Ah bueno Ah bueno Ya empezamos Con Discovery Channel Le preguntemos A la Cleotilde Bueno Cleotilde ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos Si este árbol Donde estamos abajo Nosotros sentados Es macho o hembra? Dice la Cleotilde Es macho ¿Cómo sabe? ¿No viste El par de huevones Que tiene allá abajo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe?